Tengo un corazón tranquila En mi vida ha pasado todo Nueva criatura soy Si quieres ser un hombre nuevo Tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor Tal vez sueñe algo raro O es que no comprendes Te lo explicaré Número uno Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba a mi Señor Y nunca te olvides De compartir Esta receta Número uno Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba a mi Señor Y nunca te olvides De compartir Esta receta Tengo un corazón tranquila En mi vida En mi vida ha pasado todo Nueva criatura soy Si quieres ser un hombre nuevo Tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor Tal vez sueñe algo raro O es que no comprendes Te lo explicaré Número uno Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba a mi Señor Alaba a mi Señor Y nunca te olvides De compartir Esta receta Número uno Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba a mi Señor Y nunca te olvides De compartir Esta receta Abre hoy tu corazón Y nunca te olvides Cómo te olvides De compartir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!